Música 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 Tú puedes hacerme esto que pensará mi familia No puedes abandonarme después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo diré a despedir, Emilio le contestó Música Tengo mi novia perdida por ti mi amor Se acabó que te sirva de experiencia Música Lo que esta vez te pasó Música No sabía que andaba armada ni su muerte muy cerquita Y la bolsa desabregó Saco una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Si el lujo no se va a dolor Música Música Un aplauso para la banda Música Música